Esto es pa' que se argumenten, pa' que ustedes se enteren de las noticias Directamente desde Europa se unieron los cubanos que no meten pifias Dándote melodía, Tony Junior, pa' que se recojan los coristas Ando con la clave, Darío Martínez ya tú sabes Saludos pa' mi gente de Artemisa, pole Ya tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros No creo en lo que dicen que son animales No creo en lo que dicen que son unos monstruos Ya tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros Ando por Europa calentando los lugares Ando por Europa tomando mucho a un buroto Hey, ni pa'lante ni pa'lrás, llegaron los que tienen calidad La juventud que tú no tienes, la velocidad Recoge que tu tiempo ya pasó, se te acabó la actividad La vida nos cunó un roto y corazones sanos llevamos Pero una falta tuya de respeto no aguantamos Seguro nos pasamos y te metemos las manos Rutina con aguaje cubano, tú sabes Ando con la clave aquí, sonando fuerte Tony Junior con Darío empiezan a correrse Todavía tu tiempo pilló con veces Tú quieres ser figura y eso a mí no me parece La diferencia entre tu yo se nota la legua Soy hijo de changó con la bendición de legua De la calle soy universitario Si quieres te rapeo y te canto mi diario Esto es pa' la Habana, puro, pa' Europa, pa' la Habana Somos los dueños de la manana Haciendo lo que nos da la gana Tú sabes, viva la música turbana Ya tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros Yo creo que lo que dicen que son animales Yo creo que lo que dicen que son unos monstruos Ya tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros Ando por Europa calentando los lugares Ando por Europa tomando mucho a un buroto Padrino, madrina, yo tengo la dura Y yo creo que lo que dicen que son unos monstruos Ya tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros Y yo creo que lo que dicen que son unos monstruos Saludos pa' los cuatro, agachas hasta que viene la galleta Loco, tú presumes de lo que careces Por eso es que no avanza, no crece Chama, tú careces de lo que presumes Y en la discoteca más que yo tú no consigue Y es que el mundo conmigo pa' aquí Y es que el mundo conmigo pa' allá Un pasito para adelante, ahora cinturita y un pasito para atrás Y es que el mundo conmigo pa' aquí Y es que el mundo conmigo pa' allá Un pasito para adelante, ahora cinturita y un pasito para atrás Y a tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros Yo creo que lo que dicen que son animales Yo creo que lo que dicen que son unos monstruos Ya tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros Y esto por Europa calentando los nubales Y esto por Europa formando mucha alboloto Porque es tuyo, loco Daría Martín en la espueleta Tony Union quien te habla en la bomba Esto es pa' que juegas de chama en la venta Otra más, así que toma Y es que todo el mundo es conmigo pa' aquí Y es que todo el mundo es conmigo pa' allá Un pasito para adelante, ahora cinturita y un pasito para atrás Y es que todo el mundo es conmigo pa' aquí Y es que todo el mundo es conmigo pa' allá Un pasito para adelante, ahora cinturita y un pasito para atrás